En su día os había prometido que tenía listo, que tenía preparado un segundo once titular de One Season Wonders en activo. Así que voy a cumplir y hoy vamos con nuestro equipo B. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Tenía muchas ganas de realizar este vídeo porque si recordáis, hará unas semanas publiqué un primer vídeo de One Season Wonders en activo que la verdad es que generó mucho debate. Si todavía no habéis visto ese vídeo, aprovechad ahora, clicad aquí arriba y vedlo porque os va a servir de introducción al concepto y a ese once titular que ya armamos y que aquí tenéis mismamente delante. Y de hecho, aprovecho, si sois nuevos en el canal, suscribiros, suscribiros, que es lo que toca porque aquí siempre hablamos de fútbol. Hoy vamos a hacer nuestro equipo B un poquito más internacional, no tan enfocado a la Premier League y vamos a tratar de atinar un poquito más porque en el primer vídeo hubo bastante debate, bastante duda con tres nombres. Berleno, Héctor Bellerín y Riyad Márez. Yo la verdad es que quedé convencido con vuestra explicación de Berleno, le voy a dar un votito de confianza, pero de momento sigo manteniendo a Héctor Bellerín y a Márez como One Season Wonders en activo. En todo caso, ya digo que he intentado afinar un poquito más y creo que me ha quedado un equipazo B. Comenzamos por la portería que, como ya os avisé en el anterior vídeo, no es nada sencillo. No estuvisteis de acuerdo con Berleno, me habéis dado los nombres de Joe Hart, que yo creo que rindió más temporadas y de Budland, que es bueno, pero como digo, me he querido alejar un poquito de la Premier League y por eso hoy nuestro portero es Jero Rulli, el guardameta de la Real Sociedad que tuvo un primer año buenísimo, destacó mucho, sobre todo contra los grandes. Entonces, recuerdo un partidazo ante el FC Barcelona de Neymar Jr., Luis Suárez y Leo Messi, pero desde entonces es que no ha evolucionado. Es un portero muy ágil, muy elástico, muy dado a la parada salvadora, parecía que tenía mucho potencial, la Real Sociedad peleó por hacerse al 100% con sus servicios, lo consiguió, pero ya digo, no ha crecido, ha tenido muchos momentos de dudas, por arriba sigue fallando mucho y para mí, de momento, se ha quedado en eso, en un One Season Wonder. En todo caso, Rulli todavía tiene 26 años, los porteros suelen mejorar con el paso de las temporadas, así que vamos a darle un votito de confianza. Bastante más claro es lo de la línea de defensas, que hoy traigo tres, un poquito de aquella manera porque son dos laterales y un central, pero creo que vais a estar bastante de acuerdo. En el lateral barra central izquierdo traigo un nombre que os va a romper la cabeza, Ali Cisoco, un jugador que destacó muchísimo en aquella temporada en el Oporto, le fichó el Lyon, pareció un lateral del futuro muy grande, con mucha zancada, mucha proyección ofensiva, pero ya en el Lyon bajó bastante su nivel, luego pasó por Valencia y Liverpool sin ningún tipo de gloria, y a partir de ahí un transcurrir de equipos no demasiado competitivos o al menos no de élite. En el puesto de central vamos con Abdenour, otro jugador que en Francia pareció un muro en ese Mónaco de Leonardo Yardín que competía también en defensa, otro jugador que fue al Valencia y más que un muro, más que ser de piedra, pareció arenilla, ¿no? Se desmoronaba demasiado fácil y es otro jugador que no ha vuelto a recuperar su mejor nivel, caso exactamente similar que el de Alex Vidal, un jugador que llegó en el verano de 2014 al Sevilla después de haber hecho años bastante interesantes en el Almería, la rompe en el Sánchez Pijuán primero como extremo, diestro o zurdo, y finalmente como lateral derecho, y son esos 10 partidos como lateral con una exhibición antológica ante la Fiorentina, lo que le vale fichar por el Barcelona. Ya visteis como en el Camp Nou no dio la talla, nunca llegó a rendir del todo, ahora ha vuelto a Sevilla y sigue decepcionando, y por eso me parecía claro que tenía que cerrar nuestra defensa de 3 de One Season Wonders. En el centro del campo, para manejar la posesión, tenemos un doble pivote muy particular, el que conforman por un lado Morgan Snedderling, que hizo una temporada brillante con el Everton, que le valió su fichaje por el Manchester United y prácticamente desaparecer de la élite competitiva, porque no demostró tener el nivel y perdió bastante continuidad, y a su lado un Iturraspe, que más que un One Season Wonders fue un Two Season Wonders, porque realmente estuvo muy bien tanto una temporada con Marcelo Bielsa como otra con Ernesto Valverde, fue entonces como pareció que podía ser el reemplazo de Sergio Busquets, no solo en la selección española, sino incluso en el FC Barcelona, se le veía un medio centro con mucha calidad posicional, con mucha calidad asociativa, capaz de gestionar, de sacar el balón jugado, de distribuir, pero desde entonces es que no ha recuperado ese nivel, y diría yo que los mejores partidos del Athletic incluso han llegado sin él sobre el campo. Y ojo ahora que vamos a subir el nivel, porque en banda izquierda como extremo barra carrilero, tenemos a Milos Krasik, ese futbolista que estaba destacando en el CSK de Moscú, que se gana su fichaje por la Juventus de Turín por 15 millones, una Juve que eso sí, no era lo que es hoy en día, porque prácticamente acababa de volver a la élite del fútbol italiano, y el caso es que Krasik nunca pudo mantener ese nivel que había ofrecido su último año y medio en el CSK de Moscú. Vino para jugar en esa banda izquierda, y realmente es que no tuvo nada que aportar. Un caso parecido, aunque yo creo que incluso más sonado, es el de Marco Marín, nuestro extremo barra carrilero derecho de este once titular de One Season Wonder B, porque hay que recordar que Marco Marín fue uno de los primeros relevos de Leo Messi, uno de los nuevos Leo Messi que se quedaron por el camino. Él destaca en el Werder Bremen, en una primera temporada buenísima, un momento de apogeo de los futbolistas alemanes que parece que se van a comer el mundo, y de hecho se comieron el mundo en el 2014 en ese Mundial disputado en Brasil, pero Marco Marín no pudo aportar nada, porque después de ese año en Werder Bremen, ya bajó un poquito su nivel, ficha por el Chelsea, no destaca ni mucho menos en Stamford Bridge, no tiene demasiados minutos, luego tiene su oportunidad en el Sevilla Fútbol Club, que siempre ha recuperado a talentos de este tipo, como por ejemplo Iván Rakitic, pero no pudo hacerlo, ahora tenemos a Marco Marín jugando en el Estrella Roja, y aunque sigue siendo un futbolista más o menos joven, con todavía fútbol en las botas, me parece que no lo va a demostrar en la élite y que es un One Season Wonder de manual. Aunque para mí el mejor ejemplo va a ser nuestro media punta, Lazar Markovic, un futbolista serbio muy jovencito, que destacó en el Benfica del Giorgia Jesús, tanto como segunda punta como sobre todo en banda derecha, hace una temporada increíble el año en el que el Benfica, creo que de Jan Oblak, llega a esa final de la Europa League ante el Sevilla, de Unai Emery precisamente, y bueno, es que es un jugador de una zancada impresionante, mucha calidad, bastante llegada a gol, le ficha el Liverpool, yo creo que no un movimiento súper interesante, seguro que si buscáis en Twitter, yo tengo algún elogio a ese fichaje porque me encantaba a Markovic, pero es que no ha podido demostrarlo tampoco en ningún momento, Aranda ha cedido al Fulham después de varias sesiones en Bélgica, no ha jugado con continuidad, no ha demostrado nivel, todavía tiene 25 años, pero me parece que ese cartel de One Seas of Wonder le va a costar quitárselo porque realmente es que es el ejemplo perfecto, como también tenemos luego en la doble punta dos nombres ideales, por ejemplo, Sandro Ramírez, que destacó muchísimo en su año en el Málaga, una temporada que comenzó siendo muy complicada en la Rosaleda, luego llega Michel, juega muy bien, pero Sandro demostró mucha autosuficiencia, bastante gol, pero lleva sin marcar un solo tanto desde el 23 de noviembre de 2017. A lo mejor cuando publico este vídeo ya marcado, ojalá, me alegraría mucho tanto por Sandro como por la Real Sociedad, pero son cifras que hacen insinuar que esa temporada en Málaga, que fue su mejor año a nivel goleador, tuvo bastante de anécdota estadística, algo parecido, aunque con una carrera mucho más larga porque Sandro sigue siendo muy joven, es el caso de Benteke, un futbolista que destacó sobremanera ese año en el Aston Villa, le hace fichar por el Liverpool y la verdad es que en el Liverpool ya no lo hace demasiado bien, llega al Crystal Palace con bastante dinero y en Anfield se lo quitan del medio rápidamente y tengo aquí el dato apuntado, lleva, bueno, es que es una brutalidad, lleva 3 goles en los últimos 44 partidos con el Crystal Palace. Creo que nos ha salido un once muy potente, bastante fiel al concepto y por eso tenemos que elegir al entrenador indicado. En nuestro primer equipo elegimos a un portugués, André Villas Boas, ahora vamos también con otro entrenador luso, con Domingos Paciencia, que más que una temporada deja dos muy buenas en el Sporting de Braga, en su primer año clasifica al Sporting de Braga segundo en Liga y por tanto a la Copa de Europa y en ese segundo año cae en Copa de Europa pero llega a la final de la Europa League contra el Porto. La verdad es que fue un trabajo buenísimo de Domingos Paciencia en Braga, pero desde entonces, ojo que traigo su historial. Destituido en el Sporting de Portugal, dura 5 partidos en el Deportivo de La Coruña, dura 7 partidos en Turquía, dura 20 partidos en el Victoria Setúbal, dura 7 partidos en el Apuel de Nicosia y ahora está en los Belenenses tratando de remontar su carrera, pero después de varios golpes que para mí le hacen el entrenador perfecto para este equipo de One Season Wonders. Aunque bueno, eso lo vais a tener que valorar vosotros aquí debajo en la cajita de comentarios con vuestras opiniones. Yo creo que he atinado un poquito más, que he ido a casos menos controvertidos y más claros, pero en todo caso os quiero leer, ya digo, aquí debajo en la cajita de comentarios con tres cosas diferentes. Por un lado, la valoración de mi equipo. Por otro lado, qué equipo os parece más potente, si el de la semana pasada, bueno, el de hace unas semanas, o este equipo B, que yo creo que tiene un poquito menos de nivel, un poquito menos de potencial. Y en tercer lugar, estoy preparando también un vídeo de One Season Wonders Vintage, la liga. Tengo ya un once preparado, pero si me queréis dar nombres de futbolistas que destacaron un año, un año y medio, dos temporadas, y luego no pudieron cumplir con las expectativas y que ya están retirados del fútbol español, yo os lo compro y termino de completar mi tercer vídeo sobre One Season Wonders. Espero que os haya gustado este segundo, ya digo que os leo en la cajita de comentarios y por último os pido que si os ha gustado, os suscribáis, le deis al like, lo compartáis y por supuesto, activéis la campanita, porque va a ser ella la que os va a recordar que aquí, en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol nunca se acaba.